Y regresó una última más de Vicky Jacobo y su princesita Inés Benavides con amor Ya no me queda, nuestra vida siempre fue Nunca supiste mi ternura sorprender Ya no me queda, tu amor andas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de verdad Yo como actor fui beso, tú como actriz Lo máximo fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí Es tu papel, sos tu única, yo es una mente Es un perdedor Es un perdedor Es un perdedor Y esto es para que nos venen en su segundo aniversario Un sonido fantasía Cruz Rosales El Oaxaquito del sabor Fantasía La Latina La novela tan romántica y tan cruel Que se quita con mis lágrimas los tres Más joven Jacobo y tan cruel Más comenjejo Mi cobrino es así Más comenjejo Yo como actor Fui beso, tú como actriz Fui lo máximo Vigiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente Es perdedor, tu religión, nuestra humedad Y también se va para los carnalitos, Rayadina Miel Y toda la familia Benavides, con favor Gracias por ver el video